Me han dicho que Adriana Braniff siempre está lista para cualquier bola que yo le aviente. ¿Cierto o no es cierto? No siempre, pero a ver, a ver. Entonces, vamos a ver, hoy en Estados Unidos empieza también el Easter, ¿no? Entonces, ¿por qué el Conejo de Pascua? El Conejo de Pascua, pues, según cuentan las malas lenguas, representa... Para empezar, es el que esconde los huevos. No, ya, para vernos más, para vernos más. ¡Córdale mi yo! ¡Córdale mi yo! Decíamos, bueno... Vamos a hacer una pausa y ahorita le vamos a... Decíamos, bueno, vamos a empezar otra vez. A ver, cuatro, tres. Decíamos que la Pascua, que es el domingo cuatro, cae en diferente día cada vez. Y siempre es el primer domingo después de la luna llena. ¿Pero por qué el Conejo? Porque empieza el solsticio. Entonces, empieza el primer día de verano, de primavera. Y el Conejo representa la fertilidad. La fertilidad. Justamente es cuando los animales empiezan todos... La primavera, las flores, los animales nacen. Entonces, representa la fertilidad. Yo no sé qué voy a hacer sin ti algún día. Es una maravilla. Pero bueno, sí, representa la fertilidad. ¿La fertilidad? Entonces, cuando los huevos... ¿Verdad que es un 10 o no? ¿Verdad que es un 10? Oye, se cancela. Se cancela por segundo año consecutivo. La búsqueda de los huevitos de pasta en la Casa Blanca. Qué lástima. Oye, ¿te acuerdas cuando... Ay, ¿cómo se llamaba el de comunicación? Ay, lloré de la risa. Qué horror. Ah, que lo disfrazaron con una botarga. Me vas... Un día de estos me vas a matar. Que lo disfrazaron de una botarga. Sí. No me acuerdo quién era, pero sí era el jefe... El primer jefe de prensa de Donald Trump. Parte de su trabajo era justamente ponerse una botarga. ¿Cómo se llamaba? Y sale a esconder los huevitos de pasta. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Oye. Pero eso se queda suspendido por segundo año consecutivo por la pandemia. Aunque sí van a mandar algunos huevos de chocolate a algunas estaciones de vacunación del COVID. Eso dijo Jill, la esposa de Joe Biden. Yo no entiendo por qué... Bueno, ya... ¿Para qué me meto en esos problemas? Oye, a ver, pensábamos que iba a ser un viernes tranquilito. Es más, traíamos un par de chistes y dijimos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Decíamos, es que no hay noticias. No hay noticias. No hay noticias. Vamos a hablar de la coneja. Y téngale. Téngale. Otra vez el Capitolio vuelve a hacer noticias. ¿Qué pasó? Resulta que al filo de la una de la tarde, justamente cuando acabamos de hacer aquí unas grabaciones, ahí en el Capitolio, un coche arrolla en un punto de revisión hacia el Capitolio, porque ya quitaron lo que es toda la valla metal, ya la quitaron, pero sigue un círculo cercano al Capitolio y siguen puntos donde están los policías revisando a la gente que entra, etcétera, etcétera. Y un coche llega y arrolla a dos policías que estaban justamente en ese punto. Los dos son mandados al hospital porque uno ya falleció por las heridas del auto. Y entonces este individuo salta del auto con un cuchillo y empieza a correr hacia los otros policías del Capitolio y en ese momento le disparan. No muere en la escena. Lo llevan a un hospital, pero ahorita ya... Se lo llevan en helicóptero, porque estoy viendo aquí un helicóptero aterrizando ahí en Capitolio. Muere ya en el hospital. Ya no se sabe, hasta ahorita no se sabe quién es este personaje. El hecho es que, pues este es el asunto, todo esto sucedió a 91 metros, 100 metros de lo que es la entrada del Senado, ahí en el Capitolio, muy cerca de la puerta. ¿Tienen video? ¿Tienen video de lo que sucedió? Ahorita vamos a poner un video. Ahí está, mira, más o menos. Ahí es cuando llevan a uno de los policías este coche. Ahí está el coche. El coche, como pueden ver, hay una bardita. Está balaseado, ¿no? Los arrolla y este personaje sale del coche con un cuchillo y trata... Pues como... No trae armas, es lo extraño. Traía nada más... O el arma blanca, que es un cuchillo, y va hacia los policías. Esta es la escena. En esos momentos, ¿qué pasa dentro del Capitolio? Lo ponen en lockdown, que significa que nadie ni para adentro ni para afuera. Ahí está el helicóptero. ¿Vieron? A ver, ahí les mandé las escenas del helicóptero aterrizando, pero ahí lo ven en el helicóptero que se llevó al policía. Una, dos, ahí está. ¿Ya lo vieron? Ahí está el helicóptero. Se lleva a dos policías, uno ya fallece. Ahora, ¿dónde está yo? Ahora, el cuate que lo hace. No se sabe nada de él todavía, ya falleció, no se ha dado ningún tipo de información, no se han visto imágenes, no se sabe la edad, no se sabe ninguna otra cosa, no se sabe la etnicidad, no se sabe nada. El hecho es que esto es una historia que todavía está en desarrollo. Le preguntan a Jen Psaki qué, quién le va a informar a Joe Biden, porque en esos momentos Joe Biden estaba volando hacia Campo David, ya yéndose a ese, ahí está el helicóptero. Ya estaba yéndose Joe Biden hacia Campo David, pues a pasar el fin de semana de Pascua tranquilo, y justamente va volando cuando pasa todo este asunto. Jen Psaki, que es la secretaria de prensa, estaba dando su tradicional conferencia de prensa, y sí le preguntan los reporteros, porque empiezan a llegarles mensajes a sus celulares, de lo que estaba sucediendo. Te digo una cosa, seguro el que lo hizo fue un seguidor de Trump. Hasta ahorita no se sabe. Le preguntan a Psaki, a la jefa de prensa, que quién le va a informar ahora a Joe Biden, que cómo está el asunto, y te tengo lo que dice Jen Psaki, justamente cuando la agarran con esta pregunta, minutos desde que había sucedido este asunto. Aquí está Jen Psaki. Esa es la capital que yo sé que no se sabe de ahora. ¿Puedes decirnos, con el presidente no a campus aquí, quién es con él para briefarle sobre las cosas? Hay un lockdown que está pasando ahora, hay reports de la guerra de la guerra, que es todo lo que sé de aquí. Pero puedes decirnos, cuando el presidente no está aquí, cómo se informa de estas cosas. Sí, obviamente, no se sabe, as Kelly acknowledgedó, de la situación en la capital. Oye, justamente, ahorita ya la policía de Washington daba a conocer la muerte del oficial. ¿Tienen el video ahí, Elinzer, que les acabo de mandar para que vean cómo lo hacía? ¿Ahí lo tienes, Artur? ¿Qué decía? Si quieres, mientras decimos lo que decía Jen Psaki. Pues estaba, a ver, sí. Jen Psaki, lo que dice, estoy enterada de la situación, estoy enterada de esta situación, y el presidente siempre viaja con alguien, algún representante de seguridad nacional, que es el que le informa lo que sucede en el instante, y entonces, como diciendo ya, el presidente debe estar enterado en estos momentos de lo que está sucediendo. No ha dicho nada Joe Biden. Hemos buscado en su Twitter, no sabemos nada todavía. El hecho es que la capital está en tensión otra vez, después de tres meses de ese día, el 6 de enero, cuando se llegó a este grupo de seguidores de Donald Trump, llegan al Capitolio, lo atacan, entran cinco muertos, justamente cuando se estaba certificando la elección. Creo que ya tienen tu... A ver, vamos a escuchar cómo decía, filmaba la jefa de policía de Washington, la muerte de este oficial. Aproximadamente 1-0-2 horas this afternoon, a suspect entered what we refer to as the North Barricade of the Capitol. The suspect rammed his car into two of our officers and then hit the North Barricade barrier. As such time, the suspect exited the vehicle with a knife in hand. Our officers then engaged that suspect. He did not respond to verbal commands. The suspect did start lunging toward U.S. Capitol Police officers, at which time U.S. Capitol Police officers fired upon the suspect. At this time, the suspect has been pronounced deceased. Two U.S. Capitol Police officers were transported to two different hospitals. And it is with a very, very heavy heart that I announce one of our officers has succumbed to his injuries. We are not able to release any information, names, age, date of birth, or anything of that nature at this time because we still have to notify the next of kin. If it's like it's going to be known the murder of this officer. There is a informant of the chief of the Capitol of the Capitol. And, well, the fact is that it seems to be that there is no any connection. We have to talk about what happened three months in this same place that was the toma of Capitol. I would not think that this is a seguidore of Trump. Well, at the moment it has been said that there is no a league between the domestic terrorism like the that we saw on the 6th of January in the attack of Capitol. And this person is what they have said. It's not a connection. He was not armed. I was only with a cuchillo. But no tienes que estar armado para... Vamos, no tienes que traer más de fuego para ejercer un acto de terrorismo. Sí. El hecho es que ahorita se ha dicho que no tiene ninguna conexión, ninguna liga. Hay que ver qué es lo que pasa. El hecho es que sí, esto, pues, era una calma chicha la que se tenía en este lugar. Cuando el ataque al Capitolio el 6 de enero, Pedro, quedó expuesta la falta de seguridad en la que estaba el Capitolio. Y entonces se llevaron más policías, se llevó, recordarás tú, la Guardia Nacional que sigue ahí, la Guardia Nacional. Se hizo esta valla metálica que rodeaba el Capitolio que se quitó hace como dos semanas, más no la valla pequeña que está alrededor del Capitolio, pero sí la exterior, la que no permitía el paso de autos y pedestres, o sea, de a pie, alrededor. Esa ya la habían quitado, pero, pues, sí, de hecho, seguía la Guardia Nacional. Estaba ahí. Permaneció hasta este momento y, bueno, había una discusión ahí dentro del Capitolio de los mismos congresistas que unos pensaban que era exagerada la cantidad de seguridad que había en el Capitolio. Había una división de opinión porque los agentes de seguridad nacional de la Guardia Nacional estaban ahí. Le decían el fuerte Pelosi, los que estaban en contra de esto, ya decían que era el fuerte de Pelosi por la gran cantidad de policías y de la Guardia Nacional que estaba ahí afuera. Esto cuesta dos millones de dólares según el New York Times, dos millones de dólares a la semana tener este agente, estos agentes de la Guardia Nacional que estaban ahí. Y, bueno, es que está esta teoría todavía, esta teoría, algunos llaman conspiratoria, de que todavía puede haber ataques al Capitolio. No, bueno, más claro ni el agua. Esto va a volver a poner en tela de juicio todo esto. Podrían volver a atacar. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó ese 6 de enero y lo que vimos ahorita? Pues que ya estaban los policías ahí. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos en torno al terrorismo interno? Que no es un terrorismo organizado. O sea, no es una célula terrorista como Al Qaeda o cualquier otra secta terrorista, porque son sectas, en donde hay un sentido de organización y de liderazgo. Aquí el terrorismo interno está hecho a base de lobos solitarios en donde necesitas un loco. Y este loco de repente seguramente o sea, ¿en qué cabeza cabe? Vamos, cabeza sana. Cabe el subirte a tu coche y decir, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a estampar al Capitolio. Es un suicidio. Es un suicidio, porque aparte todos sabes que es un suicidio. Sabe que va a morir. O sea, tú vas a que te maten. Claro. Como kamikaze japonés. Vas a que te maten. Entonces, ¿quién se sube en su sano juicio en su coche? Ah, ya ando aburrido. ¿Qué hago? No, pues mira, ves esa barra del Capitolio. Me voy a estampar, voy a llevar a dos policías de frente. Sí, tienes razón cuando dices que son lobos solitarios. Son lobos solitarios. El mes pasado vimos tres tiroteos. El de Atlanta con los Spas, que es un lobo solitario. Vimos el de... Es que ese es el terrorismo eterno. ¿Cuál es el segundo que tuvimos? El Lonely Woods. En Colorado. Y el último en California. En California. En Orange County. Tres en un solo mes. Ahora vemos esto, pero por otro lado tenemos un grupo pero tres homogéneo. en este mes tres tiroteos. Tres tiroteos. Y un acto de terrorismo. Ahorita. Vamos, oye, son cuatro episodios francamente espeluznantes. Pero hay que decir, Pedro, que sí existe un grupo que son los Proud Boys y hay algunos otros grupos que sí son más numerosos y que no solamente están en Estados Unidos sino que también están fuera. En Canadá, de hecho, ya los tipificaron como terroristas este grupo de los Proud Boys. Entonces, por un lado tenemos a los solitarios o que son parte de este grupo. Pero son los más. Aunque sean miembros de los Proud Boys, aquí los terroristas en Estados Unidos, el terrorismo interno actúa solo. Entonces, eso es un gran problema porque no hay forma de identificarlo. Es de repente un cuate que se amanece en su depresión o en su loquera y en sus teorías de conspiración y decide atacar al Capitolio. ¿Cuáles fueron sus razones, sus motivos? No se sabe. Pues lamentablemente no lo sabremos después de que se haga una investigación, irán a su casa, se meterán a su computadora, verán su celular y nos van a decir que no saben. Entonces, sabremos qué hay detrás de este individuo que hizo eso. El hecho es que ahorita ya por lo pronto ya no hay momento de riesgo, según dicen en el Capitolio. Esto va a volver a redefinir qué es lo que se va a hacer en este lugar. Sí, qué cosa. Oye, por el otro lado, digo, ya es viernes, está tranquilito el día. Yo te quiero hacer una reflexión a todos. Vimos estos videos de las niñas, de estas niñas que fueron lanzadas desde el muro fronterizo y las dejaron caer, una niña de cinco años y la otra de tres. Por parte de los Estados Unidos hubo una respuesta importante diciendo, la salvaron, buscaron a su madre, la encontraron. ¿Qué ha dicho el gobierno mexicano? Es que no hubo mayanera. Que es la fuente de la información. No, en verdad. ¿Dónde está una declaración de Marcelo Ebrard en donde estas imágenes vean al Coyote aventando a las niñas en el muro y ahí las dejó, no crean que se bajó por ellas a llevarlas. No, no, ahí las dejó a la fregada, llegó la patrulla fronteriza, agarró a las niñas y pues localizó a su mamá que estaba en los Estados Unidos. Han de haber traído el teléfono en su ropita y hay abandonado a las niñas. Ya el Departamento de Estado norteamericano reporta que esas niñas están bien, pero me llama mucho la atención que el gobierno mexicano no ha dicho absolutamente nada de esto. Mira, ahí se van los coyotes. Se van corriendo. Se van corriendo los coyotes y dejan a las dos niñas a la fregada. No, qué imagen tan dolorosa, pero sobre todo el gobierno mexicano no dice nada. No dice nada. Sí, porque estaban en territorio mexicano, ¿no? Claro. ¿Qué hacen dos niñas que no sabemos de dónde venían solas con los coyotes tratando de pasar el muro, ¿no? Y lo que implica lo que hay detrás de todo esto que es los padres son capaces de mandar a sus hijos con un coyote para huir de lo que puede ser, no sé, un lugar donde hay un peligro mayor o incluso falta de alimento, todo eso que va a arreglar supuestamente Kamala Harris porque es la encargada por parte de Joe Biden de arreglar este problema de raíz, o sea, ir a los lugares tanto México como Centroamérica, los países del Triángulo del Norte, para arreglar este problema y ver que algo que se ve que es complicado, decía la revista Político que Joe Biden le había dado una granada a Kamala Harris que pudiera explotarle en las manos porque es muy difícil arreglar ese problema de raíz, oye, ya para irnos George Floyd una semana de juicio una semana de juicio interesantes las revelaciones del jefe de la policía de Atlanta digo de ¿dónde lo mataron este carnal? Minneapolis que dice que Derek Chivón le ocultó datos y el paramédico que dice cuando yo llegué a ver a George Floyd ya estaba muerto eso decíamos aquí antes del noticiero cuando tenemos la junta previa pues esto prácticamente pone mal al policía porque claramente el lieutenant de ahí cuando hoy le tocó a todos sus co-workers a sus jefes declarar claramente dijeron que fue excesiva la aplicación de la fuerza que aplicó esta policía que no debió haberlo hecho que ya estaba George Floyd inmovilizado con las esposas que no implicaba fíjate esta frase ya decía yo ya no veía o no vi en el video un riesgo para los policías que justificara que estuviera nueve minutos y medio inmovilizado con una rodilla en el cuello que finalmente lo lleva a la muerte va a seguir esta historia durante un mes yo lo que te digo es muerto el niño tapado el pozo y siempre se opina después del partido y la verdad es que hay que jugarlo para opinar entonces se le complica la defensa se le complica vamos a ver cómo se desarrolla las próximas semanas y finalmente veremos cuál es el veredicto de si este policía es declarado culpable o inocente muy bien Adriana pues muchas gracias felices pascuas felices pascuas